En la peluquería de mi esposo le hicieron un robo de un compreso de aire ¿Cómo pasó? Eso fue la noche, la madrugada de antes de ayer ¿Dónde fue eso? En la calle de UBG, casi esquina Bienvenido ¿Cómo lo hizo él? Ellos se subieron, ellos en el frente de un dealer que algo así, un parqueo ellos se pararon ahí, luego avanzaron hacia adelante y parquearon el motor, se subieron por un callejón que hay ¿Dice ellos? ¿Tienen varias personas? Sí, dos ¿Son frecuentes los robos en esa zona? Sí ¿Primera vez los caderas roban? Sí ¿Qué tipo de negocios ustedes tienen? Una peluquería ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? Que se haga justicia y que se averigüe quiénes fueron y que lo pongan, le pongan de castigo ¿Qué fue lo que le llevaron? El compreso del aire Bueno ¿El aire estaba dónde? Arriba, en el techo ¿El costo? 30 mil pesos 30 mil, 32 mil ¿Qué opinión por esta ola de robo que suelta al país? Que el gobierno que haga algo, que haga justicia porque los policías lo agarran y viene la fiscalía y lo suelta entonces no estamos en nada ¿Dónde fue? En la calle de UBG Esquina, bienvenido ¿Es un hospital de San Martín? Sí, es un hospital de San Martín ¿Qué opinión por esta ola de robo que suelta al país?